Hermanos puertas, Dios me llamó como evangelista, pero cuando predico no sucede nada. No hay señales, no veo milagro. ¿Qué sucede? Es necesario pagar el precio. Pedro era problemático. Pedro se estaba hundiendo en el mar, negó al Señor, con su espada le cortó la oreja a un ayudante del sumo sacerdote. Todas esas travesuras las hizo Pedro antes de ayunar. Pero después que Pedro ayunó, se convirtió en un nuevo Pedro. Predicó su primer mensaje y se entregaron tres mil. Predicó el segundo y se entregaron cinco mil. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos después que ayunó diez días en la presencia del Señor. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.